Oye, voy a hablar contigo. ¿Te puedo ver aquí en la bodega que está cerca de tu casa? Viene a Alberto. ¿No le gusta estar aquí? No, la neta. Es una mujer. Si no le quiere marcar, pues ahora le voy a decir que no le quiera marcar. Pues mejor préstamelo, préstamelo, a ver. Así hablas tú con tus amigas. Yo no voy a perder mi tiempo. Mira, que tú vienes con tus huequitos y la... ¡Hala! Mira, viene la clave. Viene como muy molesta. No te voy a ver qué onda. ¿Qué onda? ¿Alorona se va? Ya sé. ¿Qué rollo? Vamos a venir a los plebes porque vamos a hacer una vuelta ahorita. ¿Va a ser? A unas vueltas. ¿Vos venían a los plebes aquí? ¿Vale, no has hablado o qué? Ay, hola. Oye, ¿pero estás segura de lo que vas a hacer o no? Pues sí, sí estoy segura. Estoy muy segura. Ay, pero pues, no sé si que... Si eso fue... Mal entendido, ¿no? Algo como va a ser mal entendido, no creo. La neta, o sea. Aparte, me lo mandaron. O sea, no es como que... ¿Pero quién te lo mandó? Pues me lo mandaron por Insta. ¿Por Insta? ¿Pero no lo han conocido tuyo, alguien? No. Ah. Nadie conocido. Es que los plebes no saben, pues, les digo. Pues dile, tú no les van a saber. Mira, enséñale, enséñale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, yo casi me infarté, güey. O sea, me molesta porque conmigo ni siquiera sube nada, güey. Y... Y para qué... Ay, no, y mira. Me está ardiendo mi... Me recuerda, me da coraje. Es que... Híjalo. Ayer le mandaron a Clarice, pues, en un estado así de... Que Alberto siguió con una muchacha, güey. Y se lo mandaron por Insta, ¿no? Sí. Híjalo, busco la foto. O sea, ¿no sigues a esa cuenta que te mandó? No, güey. Ni siquiera sabía quién era. Y nomás... Y la neta lo vi porque yo... Ya ves que me pongo a ver los mensajes así, pues... Y yo, ¿qué? Pero ahí está la foto. Sí, ¿qué sabe? A ver. Mira, yo siquiera, la neta, no grabo ahorita cuando platiquen. La quieren ver, la quieren ver. Para que vean luego. No, güey. Sí graba. ¿Por qué? Se la subió del estado de... Se ve que de WhatsApp. En Insta no lo subió. Pues a mí me lo mandaron por Insta. O sea... No subió nada, Carlos. No, ahí está no. No, yo creo que por WhatsApp alguien que lo diga. Ah, pero... Ah, mejor ya. Pero no bloqueó entonces. Porque tú no la vistes, yo tampoco la miré. No, pero por WhatsApp. O sí hay. Ah, no te salió a ti. A mí no me salió la foto. A mí me la mandaron. Y yo la vi. Por si la hicieron. Ok. Y sí estoy dando todo de que estoy ahí pendiente a ver qué pasa, qué ayudarlo y esto y el otro. Y aparte vienen y me atacan a mí de que no es que tú y que la vas a estimar y ve con lo que me sale. O sea, con las cosas que... Sí, o sea, sí te entiendo. Que me sale, pues. Porque también no soy yo algo contigo sin estado, pues. Conmigo no suben nada, ni siquiera repostean los videos conmigo o algo así, pues. Uno que otro. Ya, y eso... ¿Tú crees que por ahora lo debes de estar una mala o qué? ¿Eh? Por ahora lo debes de estar una mala. Pero capaz es una amiga o algo. O sea, no llegues a él. No, no. No, no. Capaz es su prima, pues. Ay, pero y si no. Si capaz es una prima. Capaz es una amiga ahí vecina. Capaz no sabe. De la infancia. Pero si no es. Mira, pues márcale, márcale y dile que si está... No sé si me traje hasta con esta en su casa. Sí, hace rato, pero tampoco es como que... Pues márcale, mira, la neta, yo creo que para su casa no creo que estaría bien ahí que hablar, ¿no? No, no, y en su casa no creo que sea problema, es porque aparte que vergüenza con su mamá, pues. Pues si quieres dile por acá, mira, donde está el abogado, ¿verdad? Y a lo mejor puede que yo esté exagerando las cosas o malinterpretando, pero no creo. Pero, o sea... No sé, pues, no sé. Pero dices que tu WhatsApp no te pareció, pues. Por, ajá, a mí no me pareció un WhatsApp. Y yo que no subo de estados contigo. A lo mejor se molestó porque fuiste a la fiesta y él no fue. Ajá, pero de todas maneras, ¿tú lo invitaste? Si no fue por fuera, ¿por qué no? Sí, pues a lo mejor pensó de que no, a lo mejor va a andar ahí, pues, hombres y a lo mejor que la misma de la... Ay, pues. ¿Quién sabe? Y por eso subió el estado. Pues no sé, y qué raro porque lo subí ayer. A lo mejor se le borró tu número y por eso no te pareció el estado. Ay, ¿se le borró mi número? Seguramente sí. No creo. Pues márcale, dile que si queda onda. ¿Y qué le voy a decir? Pues que lo ves ahí en la bodega, que quieres hablar con él. Que si lo puede ver en... ¿Y si me dice que no? En cinco minutos. ¿Y si no me contesta? Ah, pues primero pregunta, primero deja que conteste. Ya. Hasta me duele la cara, güey. No contesto. ¿Me escuchas? Sí. Oye, voy a hablar contigo. Sí. ¿Te puedo ver aquí en la bodega que está cerca de tu casa? Sí. Ahora pues, bye. ¿Ale? ¿En cuánto? Oye. Pero ya como en unos dos minutos, porque estoy por aquí. Ahora pues, yo. Bye. Esta, bro. ¿Así es normal? A lo que te digo, a lo mejor no tiene Mariana. Está bien Alberto. Yo digo que se está seguro. No, no, no. Espérate. Espérate, espérate que ya... Yo creo que hable más calmado. O sea, no te tranquilízate. O sea, a lo mejor estás... A lo que le gusta está la que... No, la neta. Pues pregunta también por qué tenía bloqueado el WhatsApp. Y si me burro, a lo mejor por eso no me contestó la primera vez. Bueno, ¿tú por qué lo pediste que grabe? Porque la neta a mí no me gusta esta cosa, ¿no? ¿Qué onda, Alberto? ¿Cómo andas? Bien. Bien, bien. ¿Ya comiste? ¿Desayunaste? Ya. Vamos para acá si quieres ir. Sí, porque está la sombrita. ¿Qué onda, por qué no fuiste a la fiesta? ¿No pudiste o qué? No. ¿No pudiste? O sea, me has dicho que hubiera dejado por ti. No pasa nada. Porque todos fueron, pero los plebes. Y la neta, pues... Aquí... ¿Por eso se ha de haber enojado? ¿Verdad? ¿Pero por qué enojado? Yo miré una foto por ahí. Bueno, yo no la vi, me la mandaron. Porque a mí no me apareció. ¿Por qué no me apareció? ¿Por qué no me apareció en WhatsApp? Sí. No. ¿Quién sabe? Es que ella le mandó una foto, güey. Mira, muéstresela. Y dice que es de... ¿Tú vas a decir que estaba de Instagram o de WhatsApp? Y la neta me apareció en WhatsApp. Es una amiga. ¿Qué amiga? Una amiga de muchos que conozco. ¿Y por qué a mí no me apareció en WhatsApp? Si es tu amiga, ¿por qué me borras? Me borras. Bueno, es que es que no apareció a mí, pues. A mí también. Yo no la envié. No, pero yo no se la envié. Se la mandó otra gente que te tiene ahí, en WhatsApp. Y dice que por qué no le apareció a ella. No, pues quién sabe. Ay, por quién sabe. ¿Cómo que quién sabe y quién sabe Lalo? ¿Quién sabe el Charly? ¿A quién le pregunto? Yo no... La neta no le dije yo. Ella me marcó para diciéndome, ey, ¿qué onda con esta foto? Que subieron de Alberto con una muchacha. ¿Es tu amiga? Ya me llegué. ¿Ya hace tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? No, pues ya hace mucho. Pero si fuera tu amiga, no a mí me hubiera parecido algo así. ¿Ya ni conmigo subes nada? Nada ha subido nunca, pero hay con las amigas, sí. Que divertido, no, puto. Pero, yo hago una pregunta, perdón que me meta ahí. Pero, ¿lo subiste porque no fuiste a la fiesta y pensaste que Clarice iba a andar ahí con otra persona? Ay, entonces... Porque fue el otro día, pues. Ay, ¿por qué lo subiste? ¿Y por qué no me apareció? Qué raro. ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Eh? Marisela. ¿Cómo? Marisela. Marisela. Marisela es tu amiga. Ajá. A ver, marcalo a ver si es cierto que es tu amiga. ¿Eh? Cuando le quieres marcar, préstamelo para ver qué pedo. No, pero no platico. Mira, yo siento que está mal pedir los celulares, Clarice, pero igual si no temes nada. Sí, pero si no le quiere marcar, pues, le voy a decir que no le quiera marcar. O mejor préstamelo, préstamelo a ver qué show. Si no tienes nada malo, enséñenselo para que veas. Enseñenlo para que veas. Enseñenlo para que veas. Enseñenlo para que veas. Enseñenlo para que veas que no teme. Mira, que estás borrando, que estás borrando. No, 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 no borramos. ¿Qué es el mensaje de qué? De Instagram. De Instagram. De WhatsApp. ¿Qué? Yo creo que todos tenemos también derecho a tener amigas, ¿sí? Ay, pues, yo no tengo este tipo de amigas, ¿sí? Yo he subido fotos con amigas. No, yo también, pues, a lo mejor tú también con amigos. ¿Así como que estuvo fotos conmigo? Tú hablas así con tus amigas. Así hablas tú con tus amigas. Lele, lele, para que lo escuchen, lele. Pero es normal, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ay, sí, es bien normal. Hola, guapo. ¿Te vas a ayudar? Carita, es enamorado. Pero sí es ella. A ver, ¿sí puedo ver? Ya quiero verte otra vez. ¿Sí puedo ver? ¿Sí puedo ver, Berto? Me la paso muy bien contigo. A ver. Güey, mira. A ver. No, güey, ni p***es. Mi amiga, mi p***a. A ver. Marisela. Hola, guapo. ¿Cómo me anexiste y despertaste? Hola, hermosa. Bien. ¿Y tú cómo me anexiste? Yo vine aquí a un mandado con mi mamá. No, pues, qué amiga. Yo también quiero unos amigos así. ¿Hoy qué vas a hacer? ¿Hoy qué vas a hacer? Yo voy a trabajar y, pues, en la noche no hay nada que hacer. En la noche, si tienes tiempo más por un raspado, ¿cómo ves, guapo? Sí. Ay, a mí, a mí, ni siquiera me visitas. Pero si es ella, o sea. Ni siquiera me visitas. ¿Si es ella? Ah, sí, sí, ella tiene. Sí, sí. No, mira, tiene la foto todavía de perfil. Está muy bien eso. ¿Para qué te escondes? Pero, Alberto, ven. O sea, yo confío en ti, pues, o sea, si leo unos mensajitos así como que... ¿Tú la tienes foto de perfil, pues? Ah, ella te tiene foto de perfil. Sí. ¿Qué tienes que decir al respecto? Hola. ¿Qué buce? No, pues, que el contraste así como que hola, guapo, la hermosa, pues. Ay, pues, ya me pude decir un juego de tarde, ¿cómo? Ay, pues, ¿cómo que cómo? ¿Le vas a contestar? No, pa, a mí me besa, a ella, da la explicación, a mí, ¿qué? Rápido, las quiero ya, o por qué me visitas. Yo creo que tú tienes una explicación, o si ellos quieran hablar más, así suena. Pues, sí, lo dejamos hablar a usted. No, 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 me mide, me mide. No, te mide, me mide. No, está bien enojada, no, 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 no. Está bien enojada, nunca he visto que las enojadas. ¿Qué, pues? No me vas a decir nada. Y ya, la neta, yo no voy a perder mi tiempo. es una broma es una broma es una broma es una broma es mío es de otro teléfono si mira a ver aquí lo traigo es una broma es una broma el teléfono aquí te mira lo agregar alberto aquí y le puse yo hola guapo como me hiciste hola hermosa es mi conversión con albert tira o sea de otro teléfono le puse whatsapp pues yo me puse de acuerdo con él de que te bloqueará para el estado y el instagram falso pues yo lo hice para mandarte la foto pero quieres ver la foto real porque no te mandó la foto real la foto real no te la mandaron chécate le cortaron abajo abajo que dice te quiero amiga mira te quiero amiga era una broma y ya estás asustado de que te va a crear el teléfono no fuimos todos fuimos todos fuimos todos fuimos todos fuimos todo es una broma de jesula y aquí se le gusta la broma van a ver todo el proceso de cómo fue la broma aquí después de esta escena amigos el día de hoy vamos a hacer una broma a claris de que pues alberto está hablando con otra muchacha que está enamorada otra muchacha así que va vean todo el proceso pediendo carlos hey estás listo le vamos a hacer una broma claris vamos a una broma claris a claris sí seguro yo tuve que ella es así que el día de ayer hice un instagram falso el cual envió una foto de que alberto está con otra muchacha es su amiga pero lógicamente la mandé y ya viste y le dije ya viste que alberto tiene a otra mujer y la claris me marcó rapidísimo me lo enseñó y estaba súper enojada así que vamos a inventar una conversación en un teléfono que yo tengo otro teléfono con otra con su amiga que se llama marisela entonces para que se ponga celosa celosísima más todavía pues vamos a ver cómo reacciona delante alberto porque ya me dijo ven por mí vamos a hablar con alberto en persona y los plebes no van a saber nada van a reaccionar normal así como de que hay tranquilos no pasa nada hay que arreglar esto asunto y así así que amigos solitamos marcar alberto para ponernos de acuerdo ahorita una conversación que tengo otro teléfono y vemos qué pasa ahorita en este momento carlos le va a marcar alberto y le vamos a explicar cómo está el show ya la está marcando ok a que conteste el aclare te va a poner bien bien alterado bueno como andas a verle oye aquí todo aquí todo pasa levardo oye alberto dónde estás en la casa ok ok chécate es que lo que quiero lo que queremos hacer es una broma clary wey dale celos ya que te tomaste una foto con tu amiga ayer wey en estado ah pues se la mandé por un insta falso para que le diera celos pues pero le recorté lo que dice abajo de amiga te quiero mucho amiga entonces entonces la clary me llamó diciéndome que hey qué pedo con alberto que la cosa se enojó wey y ya me dijo que ahorita pasara por ella para hablar contigo wey entonces aprovechando esto wey te voy a mandar un mensaje de otro teléfono y me agregas como se llama tu amiga como se llama tu amiga marisela 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 me agregas como marisela y un corazón wey y contéstame como si fuera ella wey de que vamos a salir la noche y eso no no hay problema con corazones y todo beso y acá no hay pedo no hay pedo es una broma le vamos así al final vamos a ir por ella vamos a ir por ella ya me marcó que fuera por ella no se lo tomen a personales porque es una broma es una broma esto va a salir al final del vídeo así que no se lo tomen a personal de que el alberto no que la clare porque es así entonces es una broma nada más así que no se agüitan así que deja tu like si les gustó la broma gente me despido el vídeo la neta pues hace un calorón y pues la neta la clare estaba trabajando me las voy a cobrar me las voy a cobrar y estaba trabajando y le hice salir de su trabajo pero bueno saludo a todos y